Bueno, aquí estamos en una nueva partidita de Mortal Kombat X, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Estamos con Kun Jin, y ahí va tocando, elegirlo de principal. Y bueno, vamos a ver. Versus, escopio. Hola, escopio. What the fuck? A ver. ¡Ah! Me va a hacer daño, me va a hacer daño. Va a ser que no. ¡Mierda! Buena. Vale, ya está lo puntito de morir. Buena. Bueno, buen round, buen round, buen round. Joder, tengo que estar atento cuando me haga eso, porque no veas. ¿Qué hace? Vale. Bien. La esquina puedo reventarlo bastante. Le puedo confundir bastante. Eso es lo bueno. Buah, le he enganchado de milagro. Pam, pam. ¿Qué haces? Toma. Puto pesado. Me tira del cable, es que... Ja. Pesados que son. Pesados de mierda. Con los cables arrancados. Dios. Nos vemos en el próximo combat, chicos. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos, en otro combatillo más. Vamos allá. Vamos a super allá. Ya. Ya. Pum, pum, pum. Vale, buena. No juega mal ese tío. No juega nada mal. En la esquina mando yo No Coge todos los palos Y todo lo que veas Vale Venga, vamos allá Vamos allá Me tengo que acercar a él Pero Con cuidado, con cautela Con mucha cautela Vale, buena Vale No vamos a acabar pronto ya Al tío Nos queda poco Hostia más Y a la mierda Joder, ahora se vuelve loco Y me gana, tío A la mierda, coño Hostia puta Bueno chicos Nos vemos en el próximo combate Hasta ahora mismo Chao Vale Vamos Mierda, empezamos mal Empezamos mal Uf Yo no hubiera gastado ya el breaker Ni de coña No No Buena Buena Esto va a doler Buena 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 Bueno 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 No No me pegues con el culo Con el culo No Por favor Por favor Por favor Por favor Uf Nah Lo sabía Que perdía este round Estaba claro Estaba claro Pero bueno Vamos a centrarnos en este Ahora Eres muy inseguro Tío Vale Esto para agacharse Y levantarse No sabe ni por dónde cubrirse Esto está acabado Buena No sabía Que tiraba todo el cable Si es que estaba Estaba más claro Que los cojones La verdad Estaba más claro Que los cojones Bueno chicos Nos vemos en el próximo combat Hasta ahora Chao Guau 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 Bueno Pues aquí estamos En un nuevo combate Y vamos allá A ver que tal se nos da Venga Vamos Vamos a la esquina Intentamos por lo menos Que ya no lo conseguimos Ni de coña Mierde No me jodas No me jodas Estoy saliendo fatal Tío No tío Es que no le he hecho El ataque bien Bueno Bueno Uff Buena Muy buena Muy buena Tarde Madre mía Como lo he enganchado ahí No pensaba Cogerlo Uff This is gonna hurt Joder Me va a ganar Esquina Esquina Esquinera Pam Pam Muerto Bueno Chicos Nos vemos ahora En el próximo combat Hasta ahora Chao Guau 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 Bueno Aquí estamos En otro combatillo más Vamos allá Venga Let's go Al power Turbo power Pam 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 Para Bacos Uff My gosh Ok Vale, nos ha salido buena ronda Muy buena ronda Vamos a ver si lo repetimos Buena El tío es bastante bueno Estoy concentrando porque Si no, me las voy a delear mucho Vale Vale, está un poco ya medio muerto Muerto Uff Bueno chicos, nos vemos en el próximo combat Hasta la próxima, chao Música Música